En la vía tranviaria, que es un espacio semi-peatonal, siempre debemos cederle el paso al tranvía, porque tiene prioridad. Recordemos que en estos vehículos pueden ir hasta 300 pasajeros. Cuando el tranvía esté próximo a pasar, debemos ubicarnos por fuera de la vía tranviaria delimitada por el gálibo libre de obstáculos.